Se dijo que la norma de la respuesta argumentada en el tema de la reforma es un maravillaje de autor. Se nos va a pedir que se va a desnudar la leyenda de Francisco Procura, como Secretario de Gobernación, que solicitó que en el futuro se titula la espacios de política de ley y dar explicación. Tanto la voz posada por nuestros integrantes y partidos, que es un discurso de intermobramiento de la partida de las escuelas, a veces las mismas, las mismas, las mismas y las mismas, nos está lamentablemente vivir un proceso de explotación en la parte de los medios. Es una decisión que gira alrededor de las facultades que tiene el presidente de la República y que las mismas las ha ejercido y que nosotros lo respetamos. No obstante lo anterior, en el Senado de la República, el grupo parlamentario del PRI, y creo que coincide con otros grupos parlamentarios, seguimos insistiendo en que los nombramientos del presidente de la República en tratándose de funcionarios de su gabinete, necesariamente deban de vivir un proceso de vigilancia de la calidad de los mismos y que esta sería la ratificación en el futuro de cada uno de los nombramientos. Con eso evitaríamos que en el futuro también, en los próximos años, sigan cometiéndose una serie de arbitrariedades o decisiones que no están empatadas con la experiencia que se necesita en cada uno de los espacios. Por lo pronto respetamos la decisión del presidente de la República. Esperaremos que en el futuro los nombramientos del presidente de la República cumplan con los objetivos. Si se necesitan más acuerdos, ojalá y el espíritu del nombramiento sea incluyente para la búsqueda de los acuerdos. Por lo pronto digo, y sin prejuzgar, nos llama mucho la atención y habremos de conocer si hay la experiencia, la voluntad suficiente por parte del nuevo secretario de Gobernación para acercarse a la construcción mediante el diálogo de las soluciones a los problemas que se viven en el país, sobre todo que responden al tema de gobernabilidad y seguridad pública. Como también estaremos atentos a ver si el doctorado en Derecho Canónico que tiene el nuevo secretario de Economía, sirve para detonar el crecimiento económico en este país. A lo mejor lo que México necesita es un milagro. En el mes de agosto se celebra acá en Baja California la reunión previa del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República con la ruta de iniciar el periodo de sesiones el 1 de septiembre en el Congreso de la Unión. El lugar será Baja California. Estaremos aquí senadoras y senadores PRIistas construyendo nuestra agenda legislativa y compartiendo con nuestras amigas y amigos diputados locales lo que pueda ser el interés de que tanto a México como a Baja California le vaya bien en un trabajo civilizado, ordenado y respetuoso entre todas las fracciones parlamentarias. coincidimos en que el punto, el eje principalísimo es buscar más crecimiento económico y empleo para Baja California y para México que también busquemos de qué forma el presupuesto del año 2011 sea más justo sobre todo que atienda a los que más desean tener beneficios hoy en día a los que menos tienen y que ese presupuesto tanto en Baja California como en la República Mexicana tenga un objetivo común y que Baja California se vea beneficiado también del mismo esfuerzo. Acerrado, en la reunión de ayer el Estado de los directos a la ruta de 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 la ruta como puede ser el Estado de la ruta de la ruta de la ruta y el Estado de la ruta de la ruta de la ruta con la intención de poder sumar esfuerzos y a estos esfuerzos darles un objetivo preciso que es el buscar mediante técnica legislativa cómo respondemos a todos los deseos de la población de Baja California expresados el pasado 4 de julio en el que están queriendo tener mejores resultados en lo que pueda ser el crecimiento económico el empleo el empleo la seguridad y tantos otros temas que a los bajacalifornianos les interesa respondo el 4 de julio ya pasó y en el caso de Baja California no tengo ninguna duda que hubo un voto de castigo y que los bajacalifornianos lo que necesitan ahora son votos de calidad los votos de calidad del nuevo congreso que se instalará en septiembre próximo ahí hay una gran responsabilidad de aquellos que resultaron electos porque creo que deben de dar gran productividad para Baja California yo estoy más que convencido que en lo que respecta a cuestión numérica el PRI a nivel nacional obtuvo más del 50% de los votos emitidos lo cual es muy importante es difícil que eso suceda no obstante lo anterior acumulamos victorias y también sufrimos derrotas como sucede en cualquier democracia habremos de sacar nuestras cuentas si revisamos bien ningún gobierno del PAN ganó ningún gobierno del PRD ganó y no todos los gobiernos del PRI ganaron o ratificaron su triunfo esa es una gran lección y creo que venir a hablar aquí a Baja California que es pionero pionero el estado en lo que es alternancia es importante que lo hagamos de esa manera ahorita yo me voy a ir abre la tierra a ver a ver a ver a ver a ver a ver ay ay al don ¡Gracias!